Por lo que es que veo, a veces el rojo del corazón No hay si no hago ni bromo, pero la ve que está rica Un rojo en el momento muy retombo, yeah La chori no cabe, se usa y sabe que trafa y no murió besaje Es camina y chai, chai la baby Y un rider está trending, el corazón como a Udema en roca Diamante en su cuello, el mono y la loca No sé que ella tiene conmigo, el sapo y se toca Si la llevo al norte, su mente revoca Ella ría al G, pato, me dice que sí La miro, chino, what I think Me compro un patek y no soy feliz Diamante en los dientes, aliento, ay sí Con lo que es que el veo hasta el cielo rojo El corazón es así, no hago ni bromo, pero la baby está rica Un rojo en el momento muy retombo, la baby está rica, sí Ella sabe que es un nique y se lo meto hasta que pita Un pasaje para Ibiza, cuatro percos bajo prisa Si me pongo frente al maíz yo la rojo y no avisa Pal de cero en la visa, siempre saque un mascarajo La baby está segura porque siempre ando al majo Con el corazón sellao, los chiques que he atajado De palilla en palilla me tiene la mente dañao Me tiene dañao de la mente, ella me da terapia Soy su paciente, no escapamos de todo Se pone esquimas en la four wheel, en flow y glass Manda el pack, que yo lo veo Se monta en canal directo pa'l jangueo La posa pa'l a fondo y los videos Si suene, miro la ve Oh, oh, oh Gracias.